Como si el cuerpo doliera y se escondiera de mí, se escondiera para vivir, vivir. Si por el silencio fuera, me ahogaría en ti, me ahogaría al fin. No maldigas mi frontera, no siempre habré de vivir, rozando morir. No te alejes de la hoguera, no sabría decir adiós, decirte adiós. Imagina el llanto del mar, imagina el llanto del mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!